Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, vamos a hablar de libros y va a ser exactamente eso, una charla, ya que ahora que viene este tiempo de rebajas, de Black Friday, el 11 del 11, etc., podamos invertir también en libros porque al final es una inversión para nosotros mismos, para nuestra mente y para nuestra alma. No va a ser un libro de recomendaciones o de deciros lo que tenéis que leer, libros que tenéis que comprar, porque ya tenéis otro vídeo sobre libros, mi colección de libros en el canal de YouTube, que lo dejaré por aquí arriba también en la cajita de información, en el que sí que os recomiendo algunos libros de todos los que tengo, los que me gustan más, etc., por si queréis coger ideas. Pero en este vídeo en concreto vamos a hablar todos juntos, yo voy a contar un poquito de los libros que me estoy leyendo ahora, los libros que quiero leerme próximamente de cara a los siguientes meses, algunos que están en mi wishlist, en mi lista de deseos. También voy a incluir en este vídeo vuestras recomendaciones, ya que por Instagram os dejé esta foto de aquí, en Instagram Stories, donde os preguntaba cuáles habían sido los libros que a vosotros os habían hecho sentir algo, aprender algo, o simplemente qué libros me recomendabais para poder recomendaroslo también entre vosotros. He querido abrir el canal y que no solo sea interactuar yo con vosotros, sino que vosotros conmigo y vosotros entre vosotros. Para que veamos cuáles son los diferentes gustos de cada uno, echemos un ojo, apuntemos los que nos gusten, así que sin más dilación, vamos a empezar. En el primer bloqueo de este vídeo os voy a decir cuáles son los libros que me estoy leyendo actualmente. El primero de todos, y sé que este libro o esta saga tiene muchos detractores, pero a mí me gusta mucho, es Sol de Medianoche. Para los que no me sepáis, Sol de Medianoche es la quinta parte de la saga Crepúsculo, yo sé que es una saga de adolescentes, bueno, pues que no es muy de culto ni nada de eso, pero a mí Crepúsculo me pilló en la adolescencia, es una saga que he disfrutado muchísimo. A mí no me suele gustar mucho la fantasía ni la ciencia ficción en estos temas, pero sí que es verdad que a los vampiros, les perdono, los vampiros tienen un huequito en mi corazón, me encanta el mundo vampírico. Y Sol de Medianoche pues no es más que esa historia de Crepúsculo contada desde el punto de vista de Eduard Pullen, que es El vampiro, es un libro muy grande, tiene casi casi 800 páginas, pero es muy fácil de leer, se hace a menos, sobre todo para los que ya conocemos la historia, ya tenemos ese imaginario colectivo de los personajes, de las situaciones, de más o menos lo que va a pasar. Me gusta mucho lo que la autora, Stephanie Meyer, ha hecho en este libro, que ha sido como romper esa cuarta pared, ¿no?, para que el lector pueda comprender también otro punto de vista de la historia y no solo el de Bella. Además, hay algunas escenas inéditas o nos cuenta algunas cosas, algunos detalles de los personajes de los Pullen que no conocíamos y revivir esos momentos de nuestra adolescencia. Así que este es el libro que me estoy leyendo ahora. Junto a ese que sería la novela que me estoy leyendo ahora, también tengo entre manos este de aquí, que es Astronomía para Dami. Es que hay de todo. Esto de para Dami hay de cualquier ciencia. El objeto de estudio que queráis, para Dami, para nada, nada más lejos de la realidad. Luego que tiene un nivel... Puedes iniciarte, pero apuntándote tus cosas. Es un libro que me toma su tiempo, no sé si lo veis, que tengo apuntes, tengo post-its por aquí. Tengo que ir apuntando, subrayando y refrescando todo lo que voy aprendiendo. Si me conocéis, si estáis por el canal asiduamente, habréis visto que tengo unos cuantos vídeos de astrología, que no astronomía, pero también tenía muchas ganas de conocer la otra cara de la moneda, de la parte científica. Aunque debo decir que para mí no son dos disciplinas antagónicas. Creo que se relacionan bastante bien. Tengo entre manos comprarme unos prismáticos que sirvan para ver en el cielo nocturno. Y ya os digo que si os gusta, el cosmos, el universo, las teorías de los multiversos, los agujeros negros... No solo como teorías conspiranoicas, sino para aprender sobre ellos en cuanto a astrofísica. Este libro me gusta muchísimo. Otro libro que estoy leyendo es este de poesía. Se llama Vamos a perdernos, de Francisco Díaz de Castro. Fue un profesor mío en la universidad, uno de los mejores, que también es poeta. Tiene bastantes libros de poesía y este es el último que sacó. Me gusta mucho. No puedo decir que lo haya finalizado, a pesar de que ya me he leído casi todos los poemas que hay en este poemario. Pero todavía no lo he terminado. No he acabado de escudriñarlo. No sé si me entendéis. He hecho una primera lectura, pero sí que es verdad que necesito leerlos otra vez, entender algunas cosas que todavía no entiendo. Y finalmente otro que me estoy leyendo, pero no he leído nada desde hace más de un mes. No puedo enseñaroslo porque no lo tengo en físico, sino que lo tengo en un PDF en el ordenador y creo que por eso lo he abandonado. Es La náusea, de John Paul Sartre. A mí me gusta mucho la literatura existencialista, con toques pesimistas. Pues, ¿qué hago? ¿Soy así? Es un libro que está escrito a modo de diario. Es un diario y nos describe minuciosamente el día a día del protagonista, que son unos días bastante monótonos que intentan reflejar ese hastío y ese cansancio de la vida. No sé, lo he abandonado. La verdad que lo quiero terminar porque es fácil de leer, pero como lo tengo en el ordenador y no a mano, la verdad que me cuesta, se me olvida que lo tengo ahí. En el siguiente bloque vamos a hablar de mis libros pendientes, que son los libros que quiero leerme entre los meses de diciembre y enero. El primero de todos es Cuentos de Navidad, de Charles Dickens, que tampoco lo tengo presente porque estoy esperando a las rebajas del Black Friday para podérmelo comprar. ¿Y por qué me quiero leer este libro? Eso es algo que os quería decir. Y es porque una youtuber barra influencer que os recomiendo muchísimo, se os gusta en los temas de lectura, de cultura, incluso cosas de francés. Es una youtuber súper elegante, excesivamente pulcra, cuidada, detallista. Se llama Sara Sabaté. Está haciendo un club de lectura. Entre ella y su comunidad de YouTube barra Instagram están decidiendo qué libros se leen cada mes. En octubre leyeron El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. En noviembre están leyendo Agatha Christie, Muerte en el Nilo, o Asesinato en el Nilo, no recuerdo ahora cómo se llama. Y para diciembre, ya está la votación, va a ser el libro de Charles Dickens. Ponen una fecha límite, por ejemplo, el 30 de diciembre. No creo porque estaremos en fiesta, supongo que lo pasarán al 2, 3 de enero, más o menos. Y tienes SMS para leerte el libro. Y después ella hace un análisis, comenta el libro a partir de la plataforma Twitch, que es de directos, y puede interactuar con su audiencia. Así que me parece una muy, muy, muy buena alternativa para iniciarse en una lectura. Yo voy a apuntarme, no hay que pagar nada, no hay que hacer nada, simplemente te compras el libro, estás pendiente de cuándo es este club de lectura, y después lo comentas y ya está. Me parece una idea buenísima. Y a ver qué libros se van añadiendo a lo largo de todo el año. Yo espero que me gusten y poder continuar en ese club de lectura. Y además, si me da tiempo y si no es un libro muy grande, otro de mis libros pendientes para la lectura de diciembre es Romeo y Julieta. Es un clásico de Shakespeare que yo nunca he leído. Y a pesar de que todos sabemos de qué va Romeo y Julieta, de que no me va a sorprender la historia en sí, sí que me apetece leerlo. Porque ya que es una de las cumbres de los amores románticos acabados en tragedia, me apetece ver cómo está escrito, cómo habla cada uno de los personajes. Supongo que será fácil de leer, a pesar de la complejidad léxica de Shakespeare, pero yo espero que sea fácil de leer y pueda compaginarlos. En el siguiente bloque de este vídeo vamos a hablar de libros que están en mi wishlist, en mi lista de deseos de pendientes para este año que entra, 2021. O bueno, para la vida, pero son libros que me gustaría aprovechar, como digo, este balapraide para comprarlos. Y es verdad que hay muchos más libros de los que voy a decir que quiero leerme en la vida, pero estos son como los principales. Quiero compartirlo con vosotros por si vosotros también estén buscando algo que leer. O por si ya os los habéis leído, que me dejéis en comentarios si queréis qué os han parecido para despertar más ese hambre de estos libros en concreto. El primero de todos y el que más ganas tengo de tener entre manos se llama La montaña mágica de Thomas Mann. He escuchado y he leído muy buenas reseñas, muy buenos comentarios sobre este libro, sobre cómo está escrito y sobre la historia en sí. ¿Quién era? Creo que Mario Vargas Llosa. Me parece que sí, a lo mejor me estoy equivocando, pero me suena que fue él que dijo que hay un antes y un después en las personas que se han leído La montaña mágica y las que no. Os voy a leer la sinopsis, el resumen. Esta es la historia de Hans Castro, un joven y modesto ingeniero que llega a un sanatorio ubicado en los Alpes suizos para visitar a su primo. La estancia que preveía corta se dilata en el tiempo y acaba formando parte de esta nueva forma de vida en la que se relativiza el transcurso del tiempo. Sentado en el balcón del sanatorio y envuelto en una manta, Hans reflexiona acerca de la vida, la muerte y el amor. El resultado es una de las grandes obras maestras de la literatura universal que ofrece un retrato de la Europa de principios del siglo XX al mismo tiempo que hace una profunda reflexión acerca de la condición humana. No más que una novela en sí, de amor, de una historia... Me gustan esos libros que cambian algo en ti o te hacen pensar, básicamente. Creo que este puedo conseguirlo, por eso está en mi top 1 de la lista de deseos. El segundo de los libros que están en mi lista es El segundo sexo de Simone de Beauvoir, un clásico del feminismo. Además, como ya sabréis, Simone de Beauvoir era la mujer... No sé si estaban casados o qué. Bueno, no lo sé. Conclusión que era la pareja de Sartre. Por lo que trata el tema del feminismo desde un punto de vista también existencialista y relacionándolo con temas de la conciencia humana. Entonces, pues me parece interesante. Y también está en mi wishlist, ya lo mezclo, en el número 3, Una habitación propia de Virginia Woolf, que es un libro también feminista, que por lo que tengo entendido está escrito en forma de ensayo, con diferentes puntos de vista o diferentes matices psicológicos, históricos, sociales, económicos, de la condición femenina, pero que están vigentes en la sociedad actual y que todavía podemos reflexionar sobre ellos. Y el cuarto y último libro que está en mi lista de deseos es El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. Me encanta Carl Jung, o sea, me encanta todo lo que leo sobre él. Mira que no he leído libros, pero sí que he leído artículos, citas... Me encanta cómo pensaba este hombre. Era un pensador, era psicólogo, filósofo, era muy amigo de Freud, era astrólogo... Para mí mezclaba todas las disciplinas y entrelazaba muy bien ciencia, mente humana, espiritualidad... Pero no espiritualidad tipo enciéndete una vela y relájate, ¿vale? Del reiki y todo esto moderno, que me parece genial, ¿eh? Y me parece increíble, pero... En cuanto a la parte de alma barra espíritu del ser humano. Este es un libro que por lo que tengo entendido habla de todos los símbolos desde un punto de vista psicológico que ha creado el ser humano y qué aspectos describe de la humanidad en general. Y lo hace mediante obras de arte. ¿Qué quiere decir cuando los humanos utilizamos el símbolo del sol tanto en pinturas del Antiguo Egipto como hoy en día? Esos intrincados psicológicos que hay en el ser humano en cuanto a sus símbolos y su manera de expresarse. Lo que pasa con este libro es que es un libro raro, extraño, catalogado así en las librerías, también online. No lo encuentro. Hay uno o dos en Amazon por uno por 77 euros y otro por 100 euros. No sé dónde encontrarlo. Si alguien tiene este libro o sabe de la existencia de este libro, le agradecería muchísimo que me lo dejara en comentarios o me escribiera por Instagram para decírmelo. Y el último bloque de este vídeo es el de libros que vosotros me habéis recomendado. Como os he dicho antes, he dejado una captura por Instagram y he recibido bastantes respuestas, por lo que estoy muy contenta de esta participación. Me encanta que al hablar de libros de literatura, pues siempre tenga alguien que me está contestando. Me gusta mucho ese feedback. Pero a la vez, al haber habido tantos, siento no poder hablar extensamente de cada uno. Yo igualmente voy a dejar todos los títulos, tanto mencionados en el vídeo como en la cajita de información, por si os llama algún título de atención. Porque como somos tantos y tan diferentes, a lo mejor a alguno de los que me habéis recomendado a mí no me gusta, pero a vosotros sí. Uno de los que me dijisteis se llama Quiereme siempre, de la autora Nuria Gago. Y este libro ganó el premio Azorín de novela en el 2018. Y este libro es la historia de Lu, que lleva dos años en París, y a la que le han roto el corazón por tercera vez, y decide volver a Barcelona para aclarar sus ideas. Su madre le busca un trabajo de cuidadora sin consultarle, y cuando la recoge en el aeropuerto, la lleva directamente a casa de Marina, de 86 años, viuda y pendiente siempre de su hermana María, enferma de Alzheimer. Lo que ha empezado siendo una convivencia forzosa se convierte para las dos en un pequeño oasis en el que recuperarán la alegría y el control de su vida. Quiereme siempre habla sobre la importancia de ayudarnos los unos a los otros, sobre la soledad de nuestros mayores, sobre cómo la música puede abrir puertas que ya nadie encuentra, y sobre todo, de cómo el humor, el amor y la valentía de mirar hacia adentro pueden salvarnos. Así que yo diría que es una mezcla de historia de amor, no amor romántico, sino otro tipo de amor, y superación personal mezclando temas como la música, la valentía, la introspección, así que creo que puede estar bien si cuestan ese tipo de temas. Otro que me habéis recomendado, y no me aguanto a decirlo más tarde porque es que me encanta, es Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkora. Este libro yo también lo quiero por eso, no lo he metido en mi wishlist, porque como me lo habéis recomendado, pues también quería decirlo y ponerlo aquí. Este libro tiene también una temática feminista, pero no tanto a modo de ensayo o reivindicación o datos para abrir la mente en cuanto al feminismo, sino que es un libro de mujeres para mujeres, para despojarnos de muchos pensamientos que ya están intrínsecos en nuestra mente, que están muy arraigados en la sociedad, y todo eso lo cuenta a partir de cuentos, historias, y recurre a mitos y leyendas para contribuir a que las mujeres recuperen esa esencia instintiva salvaje que la civilización nos ha quitado, bueno, más o menos, no sé si habéis entendido de qué va, pero sí, muchas gracias por esta recomendación. Otro de los libros que me habéis recomendado ha sido Lolita de Nabokov, yo este libro ya me lo leí, pero lo dejo por aquí por si alguien todavía no se lo ha leído. A mí personalmente no me gustó, sí que es verdad que hay un debate constante todavía a día de hoy, y mira que hace años que se escribió este libro, entre si es una obra maestra o una obra de perversión. Este libro trata sobre un hombre, 40, 50 años, o sea, ya es un adulto hecho y derecho, que se enamora de una niña de 12 años con la que tiene relaciones, por lo tanto, a mí se me hace escabroso, es verdad que tiene otros temas por detrás, que tienen que ver con la situación de los Estados Unidos en ese momento, bla, 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 me da igual. Y eso no es un libro por el que me sienta cómoda, pero bueno, ahí está. También me habéis dicho La fragilidad de un corazón bajo la lluvia, de María Martínez, que por lo que he leído, habla de darse cuenta de que lo que tenemos en ese momento no es nada si no nos hace felices, es decir, pone aquí que la única forma de recuperar tu vida es dejar que esta se derrumbe, es una chica, Darcy, que abandona su ciudad, con el corazón roto y muchos sueños por cumplir, y que todo lo que ha hecho en la vida la ha llevado a volver a empezar desde cero. Otro que me habéis recomendado es El libro tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rinpoche, que creo que es un monje budista tibetano. Este libro, por lo que pone, tiene un prólogo que está a cargo del Dalai Lama, y este me ha interesado porque, fijaos, que habla de cómo entender en vida el proceso de la muerte. Esto es muy difícil, yo creo que todos tenemos miedo a la muerte, pero este libro te prepara para cuando llegue ese momento, sea de la religión que seas o de la tradición cultural que sea, con prácticas de tradición tibetana. No está mal, lo que pasa es que yo creo que si ahora me leo esto me va a dar como miedo. Nunca sabe uno cuándo se va a ir al otro barrio, pero me da como miedo. A ver, yo creo que de preparación para la muerte con 25 años, ¿eh? Otro que me habéis recomendado es La campana de cristal de Silvia Pá. Disculpadme, pero voy a ir un poco rápido porque veo que llevo un montón de minutos grabando. Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini. Fiesta o The Sun Also Rises de Hemingway. Una lista de jaulas de Robin Rowe. Momo de Michael Ende, que es un clásico de la literatura infantil barra juvenil pero que nunca me he leído. Saltaré en las olas de Elena Castillo Castro. Memorias de una geisha. La novia gitana de Carmen Mola en mi bosque interior de Solitude of Alana, que es un libro, por lo que he visto, también espiritual que nos ayuda a reconectar con la naturaleza y por ende con nosotros mismos que me parece importante porque a veces se nos olvida. El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Afón, que me da mucha pena decir esto pero no he leído nada de Carlos Ruiz Afón. También me habéis recomendado algunos clásicos. Los que más se han repetido han sido Rayuela, que no es que me lo hayáis recomendado solo ahora, sino más veces mucha gente. Niebla de un amuno que este también es otro que os recomiendo yo personalmente muchísimo. Es un libro que os gusta la literatura. Os va a encantar. Es un personaje con el que os vais a encariñar muchísimo, que tiene muchísimo trasfondo psicológico y me iba a decir algo del final pero no, tenéis que leerlo. Nada de Carmen Laforet, que es así del periodo de posguerra, un oscurillo, tristillo. El cuarto de atrás de Carmen Mantín Gaite. Algunos cuentos de Cortázar, poemas de Maurice Karem. Este ya lo he buscado por Amazon y he visto que tiene un poemario en francés. Así que si algún día lo leo voy a intentar leerlo en francés. Ya no me voy a acordar de nada de francés, pero es que de nada me voy a acordar, pero bueno, para refrescarlo. Que me sirva también para estudiar las palabras que no conozca, que serán todas, pues tener que buscarlas en el leccionario. Como libro de autoayuda me han recomendado Psicología del éxito de Mario Luna, Todo lo que cabe en los bolsillos de Eva Weaver, La librería Ambulante de Christopher Morley y El pasillo de la muerte o la milla verde de Stephen King. Me han recomendado algunos más pero ya os digo que los dejaré en la cajita de información. Me gustaría que me dejarais en comentarios cuáles son vuestras recomendaciones si no habéis participado por Instagram y por qué tengo que leerme ese libro que a vosotros os ha encantado tanto, os ha cambiado o os ha hecho sentir cositas. Así que nada, espero que si os animáis e invertís en algún libro en este Black Friday me paséis por Instagram cuál os habéis comprado, cuál tenéis entre manos para poder comentar un poquito de literatura entre nosotros y nada, yo os mando un beso muy grande y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós.